La entrega se realizó este viernes 20 de octubre en el Polideportivo de San Isidro del General. 142 familias que se dedican a la producción de café recibieron equipos como Bombas y Motosierras. Estamos hoy en una entrega de equipos agrícolas a productores de café del Cantón de Pérez de León. Es un proyecto que hemos venido trabajando en conjunto con el MAC, el Icafé, el Inder. Y este último año también se nos sumó firmas beneficiadoras a recomendar productores de café. El beneficio contempla la entrega de insumos para el establecimiento de una hectárea o asistencia también de una hectárea, según sea el caso que se haya avalado. Incluye la entrega de equipos a esos productores que se les habían dado insumos. Entonces hoy nos encontramos básicamente entregándole equipos a 142 familias del Cantón de Pérez de León productoras de café. El Instituto del Café de Costa Rica destacó esta entrega como apoyo al sector. Para nosotros como el Instituto del Café es muy importante apoyar estas iniciativas, en complemento con el Inder y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ayudando a más de 100 familias este año. Para el sector cafetalero es muy importante porque ellos llevan insumos y llevan equipos los cuales los pueden utilizar para sus fincas, para así hacer un buen manejo de la plantación y ayudarse con toda la producción. Un importante apoyo al sector cafetalero de nuestra zona.